Como parte de las acciones que desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública para fortalecer la seguridad en el territorio estatal a través de la unidad de enlace y atención a víctimas en coordinación con Policía Municipal de Fresnillo y Zacatecas, en acciones distintas fueron recuperadas seis víctimas de extorsión en la modalidad de secuestro virtual. Todas derivaron de denuncias ciudadanas en las que se reportó la no localización de las víctimas. Y en todos los casos, los familiares refirieron a haber recibido llamadas telefónicas en la que bajo amenazas les exigían un depósito bancario. En todos estos hechos se brindó asesoría y se logró recuperar en buen estado de salud a las víctimas. Asimismo, se evitó el daño patrimonial a las familias. En una primera acción se logró recuperar a un estudiante de 24 años, residente de la ciudad de Zacatecas, por quien exigían 150 mil pesos a cambio de su supuesta liberación. Fue localizado en las inmediaciones del Cerro del Padre, donde permaneció aproximadamente 16 horas. La oportuna denuncia e intervención permitió localizarlo y evitar el pago del rescate solicitado. El segundo caso fue otro estudiante de 19 años, residente también de Zacatecas, por quien se exigió inicialmente la cantidad de 500 mil pesos a cambio de su liberación. El pago se evitó y la víctima fue localizada en el municipio de Morelos, lugar en el que permaneció aproximadamente 10 horas. En una acción más, se logró el rescate de una persona de 14 años, residente de la ciudad de Zacatecas, por quien se exigían 250 mil pesos a cambio de dejarlo en libertad. La asesoría brindada y acciones operativas permitieron recuperar a la víctima en un paraje solitario en Avenida Las Águilas del municipio de Guadalupe. También se evitó el pago del supuesto rescate. Por otra parte, un estudiante de 16 años con domicilio en el municipio de Villa González Ortega fue rescatado luego de haber permanecido por aproximadamente ocho horas en las inmediaciones del Parque Arroyo de la Plata del municipio de Guadalupe. Por su supuesta liberación, exigían 300 mil pesos, mismo que fue evitado. Asimismo, dos víctimas de 43 y 17 años, residentes del municipio de Fresnillo, fueron ubicadas en un hotel en la ciudad de Zacatecas, en donde permanecieron por aproximadamente cuatro horas. Exigían por la supuesta liberación 500 mil pesos, dinero que no fue pagado gracias a la asesoría brindada y tras la implementación de acciones de búsqueda. Las víctimas fueron recuperadas y regresadas con sus familiares. Entre los argumentos utilizados para las supuestas privaciones de la libertad, utilizan acusar a las víctimas de tener relación directa o indirecta con algún grupo de la delincuencia organizada, que sus teléfonos celulares habrían sido utilizados para realizar reportes en los que se perjudicó a algún cártel. En todos los casos, el extorsionador se identificó como líder operativo de un grupo delincuencial. Los mecanismos de presión utilizados fueron similares, fotografías donde las víctimas aparecían desnudas o semidesnudas, hincados y fingiendo estar atados. Se logró identificar las mismas voces de los extorsionadores. Se detectó que el extorsionador busca llevar al límite de la desesperación a las familias afectadas, al prolongar los períodos de aislamiento de las víctimas por más de 12 horas, dirigiéndolos a parajes solitarios y construcciones abandonadas. Los números a través de los cuales se realizaron estas llamadas extorsivas son 493-107-8850, 492-255-5529, 492-291-0489 y 498-119-7931, por lo que se pide a la población estar atentos para evitar caer en este tipo de situaciones y denunciar cualquier intento de las mismas.